Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio típico de estequiometría, así que vamos a ello. Aquí tenemos este ejercicio que nos dice lo siguiente. Cuando calentamos carbonato de calcio se forman dos productos, el dióxido de carbono y el óxido de calcio. Apartado A, escribe igual a la reacción. Va a haber más apartados, ¿vale? Pero vamos a ir uno por uno. Pues bien, para escribir igual a la reacción, a veces nos van a poner la fórmula del compuesto, otras veces tenemos que ponerla nosotros, depende, ¿vale? Yo lo he querido hacer ahora fácil, tenéis la fórmula del compuesto aquí, vamos a ver cómo escribir una reacción química. Pues nos dice, si calentamos carbonato de calcio se forman dos productos. Carbonato de calcio nos dice que si los calentamos se forman dos productos. Es decir, cuando dice que un compuesto forma algo, ponemos esta flecha, ¿vale? Dos productos. Aquí siempre a la izquierda van a estar los reactivos. Puede haber uno, puede haber dos, puede haber varios. En este caso solo tenemos uno porque nos dice que uno se va a dividir en dos, ¿vale? Más que dividir, no estaría bien expresado, va a formar dos, ¿vale? ¿Qué dos productos? Entonces como nos dice la palabra productos ya sabemos que está a la derecha de la flechita, ¿vale? Pues dióxido de carbono, CO2 y el óxido de calcio. El óxido de calcio, no he puesto la fórmula, sería así, ¿vale? Pues bien, entonces el óxido de calcio y el gas, dióxido de carbono. Aquí da igual que pongáis primero el dióxido de carbono o después da igual, ¿vale? Podéis poner primero uno u otro. Yo lo pongo el gas, el último, ya veréis por qué. Porque al calcular el volumen y todo eso, bueno, lo he puesto así. Pero vamos, da igual ponerlo el CO2 delante y el óxido de calcio detrás, ¿vale? Vamos a ver si está, o sea, aquí igualarlo, vamos a ver si están todos los elementos. Hay misma cantidad en la izquierda que en la derecha, en los reactivos que en los productos. De calcio hay uno, en los productos hay uno también. Carbono, aquí hay uno y aquí hay uno. Y de oxígeno, aquí hay tres y aquí hay uno más otros dos de aquí, también hay tres. Anda, hemos tenido suerte de que estaba ajustada. Pero si por lo que sea vuestra ecuación no está ajustada y necesitáis repasarlo, clicáis en la caja y ahí encontraréis cómo ajustar este tipo de reacciones. Vamos con nuestro apartado B. Nos dice, si tenemos 250 gramos de carbonato de calcio, ¿cuántos gramos de óxido de calcio se formarán? ¿Vale? Entonces nos dan de dato 250 gramos de este compuesto, de este, y nos piden cuántos tendré entonces de este. ¿Vale? Entonces cuando nos dan gramos de una sustancia y nos piden los gramos de otra, los gramos de otra diferente, lo que tenemos que hacer es estos pasos. Vamos a pasar de esos gramos de la sustancia 1, voy a poner gramos 1, tengo que pasar a mol 1. De mol 1 paso a mol 2, ya veremos cómo, mol de la sustancia 2, y del mol de la sustancia 2 ya puedo pasar al gramo de la sustancia 2. Entonces tenemos que hacer estos cambios. Para estos cambios, ¿qué vamos a necesitar? De gramo a mol siempre necesitamos masas molares, ¿vale? Masa molar. Aquí lo mismo. De mol a gramo, masa molar. Y de mol a mol tendré que ver la reacción, ¿vale? Que la tengo aquí, ahora vamos a ver en qué consiste eso. Pues bien. De gramo a mol. Bueno, necesito las masas molares de la sustancia 1 y de la sustancia 2. Masa molar de carbonato de calcio. ¿Vale? Si intentéis repasar cómo calcular masa molar, pinchad en la caja y veis el vídeo con la explicación detallada, ¿vale? Voy a ir yo un poco rápido. El calcio, su masa es 40. Carbono es 12. Y oxígeno, hay 3 por 16 de cada uno. Si opero todo esto, me sale 100 gramos mol. Masa molar, las unidades son gramos por mol. 100 gramos, un mol, ¿vale? Y la masa de óxido de calcio, calcio 40, oxígeno 16, 56 gramos mol, ¿vale? Pues vale, tengo las masas, que me las voy a poner aquí. Masa de la sustancia, bueno, la pongo así. 100 gramos mol. Y la masa de óxido de calcio, 56 gramos mol. Y ya podemos quitar esto para poder calcular ahora lo que nos piden. Vamos a hacerlo por factores de conversión, pasando, como hemos dicho aquí, del gramos de la 1 a mol de la sustancia 1, ¿vale? Entonces, para eso, pongo el dato de los gramos de la sustancia 1, que en este caso es esta, ¿vale? Paso de gramo a mol utilizando la masa molar de la sustancia 1, que es esta, ¿vale? La primera, 100 gramos mol. Eso quiere decir que un mol son 100 gramos. Como los gramos están arriba, pongo los gramos abajo y el mol arriba. Y la masa molar me indica que un mol de esta sustancia, un mol son 100 gramos, ¿vale? Primero hecho. Segundo, de mol de la 1 a la 2 tengo que ver la reacción. Y aquí, ¿qué es lo que tenía? El mol de la sustancia 1, que es la primera que me salía, es esta. Y la sustancia 2, ahora tengo que poner que es esta. Y tengo que mirar la fórmula. Y la fórmula me indica cuántos moles están reaccionando. Entonces, aquí como hay un 1, o sea, si no hay un número delante es un 1. Pero cuando a veces tenemos que ajustar las reacciones, ponemos un 2, a lo mejor aquí un 3. Entonces ya modificamos. Si ya hemos cambiado ese número, el número indica los moles, ¿vale? Entonces, aquí tengo un 1. Y quiere decir que un mol de esta sustancia reacciona con un mol de esta. Entonces ya lo tengo. Un mol de la sustancia 1, que era esta, reacciona con un mol de esta. Pues ya tengo la relación, ¿veis? Para esto usábamos el ver, la reacción, para ver los moles. Si hubiera aquí un 1 y aquí imaginaos que hay un 2, diríamos un mol de esta sustancia reacciona con un 2. Y pondríamos aquí un 2 del óxido de calcio, ¿vale? Pero como en este caso al ajustar la reacción no hemos tenido que cambiar, pues genial. Y ahora tengo un mol de óxido de calcio. Tengo ya la sustancia 2, he cambiado de sustancia. Ya no tengo el carbonato de calcio, ya cambio al óxido de calcio. Pues, ¿qué hago? Ya paso a los gramos de esta sustancia. Entonces, como tengo mol arriba, tengo que poner el mol abajo. Y arriba tengo que poner ya los gramos, que es lo que me pedía, los gramos de esta sustancia. ¿Y cómo paso de mol a gramo usando la masa molar ahora de esta sustancia, que era la que hemos llamado 2? Pues ya sé que un mol son 56 gramos, que es lo que me indica la masa molar. Pues bien, ya hemos conseguido. Los gramos de carbonato de calcio se me van con los gramos de carbonato de calcio. Los moles de carbonato de calcio se me van con los de carbonato de calcio. Ahora, los moles de óxido de calcio se me van con los moles de óxido de calcio. Y me va a dar de unidad los gramos de óxido de calcio. Es lo que me preguntan. ¿Cuántos gramos de óxido de calcio se formarán? Sí, me preguntan eso. Pues ahora, ¿qué número tengo que poner? El que me resulte de operar. 250 por 56 y abajo dividirlo entre 100. Es decir, 140 gramos de óxido de calcio habrá si lo que tengo son 250. ¿Vale? O sea, si me pongo a hacer la reacción química con 250 gramos de carbonato de calcio, de los dos productos, de este, del óxido de calcio, me va a salir 140 gramos. Vamos ya con el último apartado en el que nos dicen. Bien, si hemos obtenido 300 centímetros cúbicos del gas CO2 medidos en condiciones normales, CN indica condiciones normales, ¿vale? ¿Qué cantidad de carbonato de calcio ha reaccionado? Pues bien, aquí os he puesto el dato de antes de la masa esta porque la vamos a editar y ya veréis por qué. Bueno, aquí la clave. Nos dan este dato que es volumen de este gas y nos preguntan cantidad de carbonato de calcio que es masa, ¿vale? O sea, nos dan este volumen y nos preguntan la masa de este, ¿vale? Pues bien, ¿cómo llegamos del volumen de una sustancia a la masa de otra sustancia? O sea, siempre que queramos cambiar de sustancias para alcanzar lo que nos preguntan, tenemos que ir al mol de esas sustancias para establecer la relación viendo nuestra fórmula, ¿vale? Entonces, por eso siempre vamos a los moles. Entonces, del dato que me dan que es volumen, tengo que ir a mol. ¿Puedo ir a mol directamente? Sí, del volumen de la sustancia 1 voy a llamar, está la 1 y esta es la 2. El volumen de la sustancia 1 vamos a pasar al mol de la sustancia 1. Mol de la sustancia 1. Y del mol de la sustancia 1 pasamos al mol de la sustancia 2 porque una vez que tenemos el mol de una sustancia podemos pasar a la siguiente viendo la reacción. Del mol de la sustancia 2 ya podemos pasar a los que nos preguntan, el que son es la masa de la sustancia 2, ¿vale? Pues bien, ¿cómo hacemos estos cambios? Para pasar de volumen a mol la relación del volumen molar, de que un mol son 22,4 decímetros cúbicos, de mol a mol, de mol de una sustancia a otra, ver la ecuación que hemos hecho antes, y del mol de una sustancia a la masa, utilizamos la masa molar, que es la sustancia 2, que es esta sustancia, por eso he puesto aquí la masa molar porque la habíamos hallado ya antes, si no tendríais que hallarla, ¿vale? Pues bien, con todo esto vamos a hacer los factores de conversión que nos permitan hacer estos cambios. Volumen de la sustancia 1 es el dato que nos dan, ¿vale? Tengo que pasar de este, tengo que pasar a mol, ¿vale? Entonces tengo aquí centímetros cúbicos. Ah, ah, por cierto, bueno, la relación que yo me sé es que un mol son 22,4 decímetros cúbicos. ¿Y cuál es el problema? Que yo tengo aquí centímetros cúbicos, pues voy a pasar de 100 centímetros cúbicos a decímetros cúbicos, el cambio lo podéis hacer rápido, es dividir entre 1000, ¿vale? Pues sería 0,3, pero si queréis hacerlo aparte lo hacéis, ¿vale? 0,3 decímetros cúbicos, ¿vale? Pues bien, ¿veis? Pero esto hay que darse cuenta, ¿vale? Cuando lo hacéis los cambios decímetros cúbicos, no los tengo, hago el factor de conversión necesario también si queréis, ¿vale? Yo como aquí es un cambio rápido, es de centímetro cúbico a decímetro cúbico, lo he hecho directamente. Si no, introducís un cambio más, decís de centímetro cúbico a decímetro cúbico, luego de decímetro cúbico a mol, ¿vale? Y ya está. Los factores de conversión es que son geniales porque nos permiten hacer barbaridades. Vale, aquí es importante poner la sustancia que es, porque si no luego os vais a liar. Vale, ahora tengo un mol de CO2, entonces tengo la sustancia 1, ahora quiero cambiar de sustancia, quiero cambiar a carbonato de calcio. Pues bien, ahora quiero un mol, bueno, 1 no lo sé, espera, mol de CO2, quiero pasar a mol de carbonato de calcio. ¿Y qué relación sé? Pues veo mi fórmula. Y sé que por uno de estos, tengo uno de estos, pues uno, uno, aquí es fácil. Vale, y ahora un mol de esta sustancia, he cambiado de sustancia, antes estaba con esta, ya he cambiado a esta, carbonato de calcio. Ahora tengo que pasar de mol a masa. De mol a masa tengo que usar mi masa molar, que me indica que un mol son 100 gramos. Pues como tengo un mol de ello, un mol de carbonato de calcio, ¿cuántos gramos son? 100. Por mi masa molar, que la he calculado. Pues bien, vamos a ver si se nos van las unidades. Decímetro cúbico CO2, decímetro cúbico CO2. Mol CO2, mol CO2. Mol carbonato de calcio, mol carbonato de calcio. ¿No? Es lo que me preguntaban, sí. ¿Qué cantidad? Al preguntarme cantidad, vale, es masa. ¿Qué cantidad de CO3, que es el carbonato de calcio, ha reaccionado? Bien, he llegado a gramos. Y ahora que tengo que poner, ¿qué número? Opero 0,3 por 100, que serían 30, y dividido entre 22,4. 1,34. Y ya está, ya hemos llegado. ¿Veis qué fácil? Por factores de conversión no me parece que es súper sencillo, siempre que seamos manejados, claro, eso sí. Y teniendo claro que tenemos que ir a los moles. Desde la unidad que nos den, a la que nos pidan, hay que ir a los moles de esas sustancias para hacer el cambio de sustancia, y luego ya podéis calcular lo que os pidan. Tenéis que tener claras estas cosas, las masas molares, el número de abogados, si os meten datos de moléculas, no creo, pero bueno. El volumen tenéis que acordaros de que en condiciones normales es 22,4 decímetros cúbicos. Estas cosillas que tenéis que controlar ya, pero como veis, si lo tenéis todo aquí presente, son cosas que habéis visto con anterioridad, así que si lo habéis asimilado bien, este tipo de ejercicios lo podéis hacer sin ningún problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.